He usado la inteligencia artificial para analizar todo lo que ven mis cámaras de vigilancia en casa y llevar la seguridad al siguiente nivel. La propia AIA me dice lo que está ocurriendo. En la imagen se observa una persona con sudadera negra y jeans azules, parcialmente de espaldas en una zona de escaleras, con la cara no visible, sugiriendo potencial actividad sospechosa con un nivel de alerta medio alto. Y esto lo he hecho con GPT-4, con CLOV 3.5 e incluso de forma 100% local, usando Freegate, Home Assistant y una integración llamada LLM Vision. Estás en casa, tranquilamente tirado en el sofá, y de pronto llaman al telefonillo. ¿Será el repartidor o será el pesado de Tecnocasa para ver si la vendes? Y antes de que tengas que mirar nada, automáticamente te llega un mensaje al móvil. Esta vez te has librado. En la imagen se observa una persona con traje y corbata verde situada delante de la imagen de la cámara. Vamos a subir el nivel de inteligencia de nuestras cámaras gracias a la ayuda de la AIA. Y así haremos que ya no solo puedan detectar humanos, perros, gatos, coches. Vamos a hacer que Home Assistant pueda interpretar lo que ven nuestras cámaras y tomar decisiones en base a lo que está ocurriendo. Incluso analizar la urgencia de lo que está pasando. Un ladrón, fuego en casa o simplemente el niño del vecino que se ha colado a por la pelota. Quizás avisarnos cuando quien llama a la puerta es un repartidor, para que aunque estemos reunidos vayamos a recoger esa enésima última cosa que íbamos a pedir a Amazon este mes. O bien poder describirnos fielmente a esa persona que no debería estar ahí cuando no estamos en casa. Y ya si nos vamos al extremo, incluso poder analizar las cámaras de tráfico y avisarnos si hay algún accidente o hay más atasco de lo normal. Así que vamos a unir los LLM, ya sea OpenAI, Cloud, Gemini, Grog o incluso modelos locales como Java, Enolama o LocalAI. En casa ha integrado LLM Vision, una integración para Home Assistant que facilita toda esta integración. Es súper completa y podemos ir desde una integración sencilla para empezar, hasta funcionalidades bastante más complejas que incluso nos permitan preguntarle a la IA si ha ocurrido algo específico en nuestra casa durante el día. Por ejemplo, ¿a qué hora ha llegado nuestra hija adolescente de fiesta? Un besito Laura. Lo primero es instalarla, a través de Hacks. Hacks es la tienda de integraciones de la comunidad para Home Assistant. Si todavía no lo usas, tienes un vídeo en el canal donde te explico cómo instalarlo. Te lo dejo por aquí y en la descripción. Esta integración nos permite lanzar una automatización o un script que coja una imagen, un vídeo o un stream de cámara en tiempo real, ya sea desde Freegate, porque sí tiene una integración perfecta con Freegate, o directamente con cámaras que tengamos integradas en Home Assistant. Básicamente necesitamos una imagen o snapshot para analizarlo. Y esa imagen o vídeo la vamos a enviar a un LLM para que junto con un prompt lo analice. Así que por ejemplo podemos tener automatizaciones para que cuando no estamos en casa, si un sensor de movimiento detecta algo o si Freegate detecta a una persona, envíemos todo eso a la IA que nos devolverá un texto con lo que está viendo. Y eso podemos enviarlo como notificación, lanzarlo a un altavoz inteligente, reproducirlo vía CarPlay o Android Auto, o incluso añadirlo a otras automatizaciones para hacerlas todavía más inteligentes. Lo primero será elegir el LLM con el que vamos a trabajar. A todos nos gustaría elegir la opción gratuita y local. Y existe, pero con una potencia bastante limitada. Aunque la integración permite trabajar con bastantes modelos de IA, hay tres recomendaciones. GPT-4 de OpenAI, Cloud 3.5 Sonnet de Anthropic y Java 1.6 si queremos trabajar en local. Ya os adelanto que GPT-4 y Cloud 3.5 están a otro nivel con respecto a Java, pero mucho que mucho. La ventaja es que Java podéis ejecutarlo incluso en una Raspberry Pi si queréis con Olam. Me he tirado bastantes semanas haciendo pruebas con imágenes de todo tipo, tanto interiores como exteriores, e incluso cámaras de tráfico de la VGT. Los resultados de GPT-4 e incluso GPT-4 Mini han sido muy buenos. La interpretación de lo que ocurre en las imágenes es perfecta en la mayor parte de los casos. En el caso del modelo de Anthropic, Cloud 3.5 Sonnet, está casi al mismo nivel que GPT-4. Casi al mismo nivel e incluso en una de las pruebas había dos coches aparcados en la acera de enfrente y me dijo las marcas y modelos. Flipante. Cuesta un 40% menos que GPT-4, así que os diría que es la mejor recomendación que os puedo hacer. Y con respecto a Java en local, pues las versiones 7B y 13B me han dado resultados bastante mediocres. Bueno, mediocres y en algunos casos mierda sin sentido. Si se trabaja muchísimo el prompt, se puede llegar a tener un resultado más o menos aceptable, pero no tendréis ni mucho menos la misma calidad que con Cloud, por ejemplo. Sí, utilizar GPT-4 o Cloud exige pagar, pero en un uso normal, incluso con todas las pruebas que le he estado haciendo en estas semanas, cientos de ellas, no me ha costado más de 30 céntimos. Sí, céntimos. En cualquier caso, podéis configurar varias opciones y hacer pruebas antes de decidiros por una. O incluso podéis llegar a utilizar varias o varios LLM según la cámara. Podéis complicarlo todo lo que queráis. El uso principal de este sistema se hace a través de automatizaciones. Cuando una cámara o un sensor detecta movimiento, vamos a enviar la imagen al LLM para que la interprete. El propio proyecto LLM Vision tiene un blueprint muy completo y quizás demasiado complejo para según qué casos. Yo personalmente no lo utilizo, pero sí que lo he utilizado como base para mis automatizaciones. Cuando detecto lo que quiero, ya sea una persona en la cámara o un sensor de movimiento dentro de casa. Lanzo el proceso y con la respuesta me envío una notificación al móvil junto al fin de la cámara. Todo esto es súper potente. Uno de los conceptos que me ha gustado mucho de cómo funciona esta integración es que le puedes pedir a la IAB turno que en base a lo que ve, le dé una importancia. Si por ejemplo interpreta que es un ladrón o que hay fuego, lo categorice como urgente. Si en la imagen interpreta que hay un repartidor, lo categoriza como debes contestar rápido, si no quieres salir corriendo detrás de la furgoneta. Y en base a eso, actuar de una forma u otra. O enviar notificaciones de tipo urgente al móvil. O hacer sonar una sirena. O bloquearle el paso a la furgoneta. Ya depende de cada uno. Si a la IAB le pides que te devuelva la respuesta como JSON, podrás interpretarla en la propia automatización para hacer una cosa u otra. No sé si os vais dando cuenta, pero esto tiene usos casi infinitos. Yo en casa ya he integrado este sistema para la seguridad y el vídeo portero. Me resulta muy cómodo si, por ejemplo, estoy en una llamada de teléfono. De un tiempo, aquí atrás vienen muchos comerciales a casa. Así que, bueno, pues me evito el estar bajando si estoy ocupado. Pero el otro día se me ocurrió meter esto para las cámaras de la VGT y saber si hay atasco en la salida de casa o un accidente. Que sí, que alguno me va a decir que esto ya lo hace Waze o Google Maps. Pero si lo pensáis, el uso no es el mismo. En Waze le indicas un destino y una hora de llegada. Y con eso te avisa a la hora a la que tienes que salir. Yo no quiero indicar nada, ni programar nada en el móvil, ni todos los días voy al mismo sitio. Lo que quiero es que el sistema sepa decirme dentro de mi rutina de la mañana si el tráfico es mejor o peor de lo normal. Bueno, ¿y qué coño? Lo dicen porque me apetecía. ¿No es suficiente motivo? Voy a ir corriendo a la VGT a venderles la idea para automatizar los paneles informativos en carretera. Es broma. Pero hay mucho más. Por ejemplo, podemos controlar si hay niños en zonas de piscina. Tengo cámaras que apuntan a la piscina, pero ahora aparte de saber si hay una persona, puedo saber si esa persona es un niño y no hay ningún adulto cerca. Y en base a eso, lanzar un aviso. También puede servir para las mascotas en el sofá. Que no es mi caso, el perro y los gatos son los dueños del sofá y de la casa. Pero sé que hay gente que no les deja subirse. Así que puedes detectar si están en el sofá y si es así, lanzar un aviso por los altavoces inteligentes. Incluso puedes leer la matrícula del coche para saber quién ha aparcado en tu puerta. El otro día alguien me dio esta idea. Apuntar a la calle y detectar si hay sitios libres o no para aparcar. En España no es legal grabar a la calle, pero posiblemente en otros países no sean tan tocahuegos con la normativa. O incluso detectar si la puerta del jardín está abierta. E incluso podemos detectar si tenemos la ropa tendida. Así que si empieza a lluever y está tendida, nos podemos lanzar notificaciones. Yo soy del team secadora. Pero aún así me parece una automatización curiosa y seguro que para algo la puedo utilizar. Hay una última funcionalidad de la integración a la cual personalmente no le he dedicado tiempo, pero que tiene pintaza. Una de las cosas que se pueden añadir es un calendario local. ¿Para qué narices queremos un calendario? Bueno, pues podemos hacer que cuando llamamos al servicio para interpretar la imagen o el vídeo, guarde un evento con lo que ya ha detectado en el calendario. Y con ello podemos después hacerle preguntas a la guía, como por ejemplo, ¿ha venido ya el repartidor? O ¿a qué hora ha llegado mi hijo a casa del colegio? Es que es una pasada. La integración es súper sencilla de instalar y de utilizar. Pero no os engañéis, la potencia de los LLM está en los prompts, en aquello que le pidáis. Tendréis que ver en qué situaciones queréis enviar las imágenes y qué queréis saber. Es un aprendizaje muy divertido y es una aplicación de la IA que multiplica por mucho la inteligencia de nuestras cámaras en casa. Ahora ya solo tendrás que elegir IA de pago con más potencia o IA local pero más limitada. Y aquí tienes una explicación de por qué en local estarás más limitado. Nos vemos en el próximo. Cuidaros, sed buenos, chao.